Amigos y amigas cuando ustedes viajen a la Unión Lempira estamos acá pues en el Hotel Nilsson que cuenta con habitaciones y todo para que usted tenga una estadía placentera así que vamos a conocer al gerente administrativo y propietario que nos va a hablar de Hotel Nilsson bienvenidos al recorrido por la Unión Lempira Les agradezco a los de CDE verdad porque el apoyo por todo lo que han hecho conmigo así que yo vivo agradecido Amigos y amigas del CDE estoy con Don Miguel Ángel Ponce estamos en Hotel Nilsson verdad estamos en la área de tienda y pues cuéntenme que es lo que ofrecen acá a los clientes bueno la verdad nosotros aquí le ofrecemos a los clientes pues lo que es calzado bueno jeans, sombreros para vaquero tenemos aquí botas de suela y un sinfín de cosas pues que se le ofrece aquí al que viene a este hotel así es de que aquí sea bienvenido aquí nosotros los apreciamos pues el día que vengan pues visítenos y van a ver pues de que el aprecio lo que nosotros les brindamos a cada uno de los que vienen a este lugar a Nueva Unión Lempira ¿Y hace cuánto tiempo de existir el hotel? bueno la verdad que era un hombre que andaba en la calle pues que andaba mujeriando haciendo tantas cosas verdad era un hombre que no conocía de Dios y a través de un ministerio de la fraternidad fue ahí donde conocí al verdadero Dios y fue el que empezó a darme lo que hoy tengo entonces aproximadamente andamos como de unos 14 a 15 años de tener el negocio Hotel Nipson le espera en Barrio San Isidro en la calle principal de la Unión Lempira le invitamos a conocer más de nuestros emprendedores CDM y PYME Región Santa Bárbara con servicios de asesoría técnica en toda la región CDM y PYME Región Santa Bárbara